¿Solo en el mercado central vamos a poder conseguir estos cortes a 149 pesos? Claro, claro. Usted va a ir a una carnicería acá en Capital y no va a conseguir nada. Ahora, ¿los carniseos les vendría muy bien algo así, no? Una carne a ese valor. No, lógico, sí. Nada más que es muy difícil. No es fácil. Porque usted me dice, bueno, los carniseos compramos una media red y pagamos tanta plata. Claro. ¿Y cómo hacemos para vender asado a 140? ¿Cuál? Si vamos a bajar de asado, que son casi 100 pesos por kilo, lo tenemos que subir en otra categoría. Claro. Si vamos a un kilo a 1.9 se va a dar de 300. Si lo subimos a 1.9 se va a dar de 400.